Awake, wake, wake Venga Así de fácil Así de fácil Esta cumbia que traigo aquí Pa' que goce mi negra Esta cumbia que traigo aquí Ven y goza mi negra Pa' que baile, pa' que baile mi negra Ay mi negra Pa' que baile mi negra Ay mi negra Oye El sabor Con el grupo Guara Así de fácil Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta cumbia que traigo aquí, pa' que goce mi negra. Esta cumbia que traigo aquí, vení gozar mi negra. Pa' que baile, pa' que baile mi negra. Y esta cumbia es, pa' mi negra bella. Y esta cumbia es tu ve, pa' mi negra bella. Y nadie baila como usted, negrita bella. ¡Bush! 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 Bush! ¡Bush! ¡Bush! ¡Bush!